Su parálisis cerebral le genera dificultades muy grandes para hablar y para moverse. Sin embargo, ha sido campeón de ciclismo. Tiene varias medallas mundialistas. Es campeón panamericano, pero además se convirtió en un inversionista en bienes raíces. Entonces, Néstor Javier Ayala nos cuenta cómo ha llegado a esto. Cómo lo que para otros es la limitación sencillamente es una dificultad porque él está enfocado en su claridad y en su fuerza mental que le ha permitido lograr estos éxitos extraordinarios. Néstor Javier hoy nos inspira con su fuerza, su claridad, su humildad y su sencillez. Hola, soy Julieta. Tengo tres años y he crecido escuchando ingresos reales con bienes raíces. He esperado que te guste este episodio. Para invertir mejor estás en ingresos reales con bienes raíces con Carlos Devis. Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria. Directamente de quienes lo hacen todos los días. Regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora vamos al punto con Carlos Devis. Hola, Néstor Javier. ¿En qué ciudad estás? Bueno, Néstor Javier cuando nació tuvo dificultades en el parto, la mami, y nació con una discapacidad, con parálisis cerebral. Cuéntanos un poquito cómo fue eso, cómo llegaste a quedar en esa discapacidad. Bueno, por el problema de nacimiento, el evento fuente y lo crece mucho antes de estar aquí. Tengo problemas caldo respiratorios, parálisis pulmonar, tuvo una operación en el pulmón grueso, en este momento tengo un muero pulmón. Y por eso me llevo a la parálisis, no sé qué significa parálisis cerebral. El nombre es falta de lenguaje y movimientos involuntarios. Pero no tengo ningún problema a aprender a nivel de profesor, a nivel profesional, de cultura, de la universidad, de la universidad. Y no sé cómo fue que vamos bien. Entonces, tú terminaste tu carrera, eres un ciclista profesional, fuiste, has sido multimedallista mundial, medallista olímpico, has sido campeón panamericano de ciclismo, vives del deporte, eres un ciclista profesional y además eres inversionista en bienes raíces. Increíble. Yo recuerdo, la primera vez que yo vi a Néstor Javier, fue tal vez uno de mis primeros programas en Bogotá, en el 2017 fue Javier. Mira, hace ya dos años, dos meses. Exacto, estaba en la primera fila, ¿cierto? Estaba en la primera fila, había un grupo como de, no sé, 150 personas y me llamó la atención, la energía de este muchacho con una vitalidad y con un interés increíble. Y cuando comenzó a hablar en el receso y noté su dificultad, me sorprendí y no solamente me sorprendí por eso, pero me sorprendí por su fuerza, por su enfoque en aprender, en crecer y en convertirse en un inversionista en bienes raíces. Bueno, cuéntanos un poquito, Néstor, ¿cómo ha sido tu vida? ¿Cómo has llegado a donde has llegado con ese desafío que para muchas personas quizás es suficiente para quedarse en la casa recibiendo todo sin hacer nada? Pero yo no veo sino éxitos, triunfos y ahorita hace unos días entrevisté a Marlon, tu amigo, el campeón mundial de ciclismo, quien me habló de ti con un respeto, con una inspiración increíble. Cuéntanos un poquito, ¿cómo te convertiste en ese campeón mundial? ¿Sí? Y cuéntanos un poquito de tu vida. Bueno, pues bueno, desde el principio fue porque los colegios no me acercaban, era un, me lo contigo en un colegio pequeño, me fui a mi colegio de alto nombre, y la idea de la familia, me había embolgado mucho, y me ha, me ha, exigido, me pidio. Eso fue desde mi individuo, fue donde se traía muy larga, mis papás me apoyaban mucho, pero además de apoyarme, también me exigían. Siempre me trataron como empresario común y corriente y la discapacidad, y yo soy el más grande de 4 más. todos han sido deportistas, y por ello somos familiares deportistas, desde que no, el 2019 comienza el baloncesto, y jugué como 4 años, hasta los 15 años, a los 15 años en el deporte paralímpico, en el final de 15, en el año de 15, como 8 años, en el final de 15 años, como hasta los 25 años. ¿Qué edad tienes ahora? Sí, también lo mismo me pasó en el colegio, en el colegio, en el colegio no me aceptaron, pero gracias a Dios, o a alguien más allá, me aceptaron en el colegio normal, pequeño, en el colegio, le mojas, le conocí a mis compañeros que ya están en contacto también, en la universidad también pasó lo mismo, y esto ha sido una operación de mía, de parte mía, porque yo dije, en el plan, a mí, o sea, como poesito, como todo el mundo tienta a sentirme bien, porque la mayoría de veces, cuando yo llego a un escenario, yo entiendo el chat live, a nivel de colegio, y algunos chat live que me gustan, entonces todo el mundo me ve como poesito, como alguien, o no, pero el me va a decir que conocí mi historia de allá, que me ve como un chico de bebé, para todos, y eso es lo que, soy tanto entidad, que la vista va a llegar eternamente. Exacto, porque ellos no te ven como pobrecito, porque tú no te ves como pobrecito. Muy bien, muy bien. Porque ahorita tú, cuando comenzamos, tú me dices, no, es que realmente mi única dificultad es una dificultad del lenguaje, pero estoy totalmente normal. Tú no estás diciendo, ah, he tenido muchos problemas, estás diciendo, yo soy normal y quiero que la gente me vea como yo me veo a mí mismo. Algunas personas, como en todo, quizás tendrás sus opiniones o sus prejuicios, pero tú lo que te enfocas en lo que tú puedes y sobre todo en lo que tú quieres hacer. Ustedes, estoy aquí, estoy aquí, me limpié bajando. Y hay gente que no, que no me importa nada de caballar, o sea, me, como gente normal, y es lo que yo quiero. Pero hay gente que me, eh, como la gente y eso es lo que también yo también aprendí a manejar yo manejo un trabajo y es increíble la gente me queda mirando me queda mirándome como como un manzano animal que me ha entendido y me ha dejado o algo increíble pero eso la misma policía de frente cuando me pare me dice cuando yo ya saben que soy discapacitado con el problema de movilidad que tengo me pregunta que que el grupo está en el o a la gente no en donde siempre siempre va a los peones entonces en mi después ya cuando ya ven que tengo la dicomariana hace me gritan que soy adelante y me encanta lo que estoy diciendo porque lo que te oigo es la gente dice que yo no puedo pero yo le quito importancia a eso y me enfoco en lo que yo puedo es lo que yo te escuché es como te enfocas en tu fuerza en vez de darle poder a las palabras de las personas porque lo que más te limita es que tú le des poder a esas personas ¿de acuerdo? bueno cuéntame un poquito de tus del triunfo del ciclista que más te enorgullece bueno ya había sido ya había sido mirallista ya había sido un campeón mundial perdí a mi allá en la raya con un discurso perdí mi campeón de lunes pero vamos a ver el campeón fue muy bien muy bueno y veníamos un tipo que iba a disparar y que pero pues fue uno de los porque yo quería la mea de oro y me había sido que voy a ser la mea de oro pero pero no lo mismo y y me había sido la mea de oro pero al fin yo me sentía mi situación conmigo mismo porque ya sabía que la mea de oro pero al final me pasé y la meca y y increíble y cuál fue el principal desafío que tuviste en esa en esa carrera para llegar allá lo principal es clandica porque es clandica y en el mismo ya ocupó al país no habla buen nombre entonces fue un problema pero bueno ya de esta allá ya clandica a mi titul pero yo disfruté disfruté ahora me gusta me gusta mucho lo que hago eso es lo que yo me voy a hacer hasta que me hasta que pueda dedicándome a mí para Colombia es un día cuando tuvimos pues sí para mí es un orgullo decir que me traguen lo que yo hago porque lo verdad es que hablan conmigo y no nunca me va a salir nunca tiene más de salir cambiar y no para que me motivar para todo bueno genial cuéntame cómo te convertiste en inversionista en bienes raíces cuéntanos ese proceso es ehh yo escucho mucho dinero yo veo la violación una vez escutí Alguien de Están en Bogotá Bien Un indecendente Este colombiano Como Colombo chino Que vivió una vez un podcast contigo Y ahí se partió Eso Ahí se conocí Y quisiera Y entregar A tu podcast Y quedaba un gusto En donde Yo me interesé en eso Y Bueno, quedaba un gusto Y Dije, vamos a ver Que es lo que hay que atender Eso Me gusta mucho Y vamos, vamos a ver Eso fue Hace dos años y medio Esto fue En una torre Y aquí lo cambió Y ahí estoy la primera vez Que empezó a decir Y ya Desde esa época Estamos contigo Muy bien Muy bien Aprendizaje Con el chat Pero Que me quedé ahí Yo siempre me he dado Todo el mensaje Y eso es lo que me he dado Y Y ¿Cómo Buscaste tu primera propiedad? Ya Compraste propiedad ¿Cierto? Ya Compraste un inmueble Sí Una propiedad La propiedad ¿Cómo la buscas? Fue largo Fue largo Fue largo O sea No voy a tener Un hábito Como Algo Invescrito Pero bueno Pero no Importante No veanlas Y Contenirlas Que se fue En la ciudad Dos días Desde yo Cuando Yo tengo Una fila Acá Y Con familia Y Esa es mi Como el dos Que había La oportunidad De vivir En el Y acá Porque yo Había Muy La Vale Para que No Tení Y Como Desde un Como La carretera Se va Cada rato Y Todo eso Esa fue La mayor oportunidad Que lo aproveché Porque Estaba De la Verdad En el Estaba En el No Al principio En ciento Ciento Tres De cinco Millones Y Me da Así Como En Tiento Doce O sea Casi Quinte Por ciento Descuento Y En el Invertible Me Acumplé Me Acuerdo El Número Que Dile Que Me Me Daba Con el Avión Y Todo eso Pues Era En el Invertible La Comprí No Me Daban Los Números Pero Después El Alguien Batalló Se Fue Y Cambió Contrato Y Ahí Sí Me Empezaban A ver Números Pues No me No me Tampoco Porque O sea Era como Empezó Tiene Negación Pues No Era Nada Nada Sí Y La Invertible En Positivo Y La Pues Bien Y La Era Entonces Tienes La Primera Propiedad Y La Primera La Más Difícil Pero Pero ¿Qué Certeza Tienes De Que Vas A Comprar Más Es Que No La Tengo En 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 Una Casa En Están Vendiendo Va a pagar En 35 millones Pero Eso Lo va a pagar A Plano Una No Pagándole Un De La La Está Món Están Llegando El Negocio Y Lo A 10 Millones Ahorita Y A Cuotas A Cinco años Y D Interés Pero Es Hablando Es Hablando Porque Si no Habla No Habla Que Están Comprando O Que Están Vendiendo Porque Vamos a buscar Oportunidades Hay Hay Escuchar No Escuchen Muchos Muchos Hay 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 y ya vamos a generar el otro negocio entonces tienes ganas con el deporte con el negocio, importación de fruta y ahora estás invirtiendo en Mides Raíces me encanta eso que dices que es hablando que se consiguen ganas tú que tienes ese desafío tan increíble para hablar y dices que es hablando que has conseguido una gaga como esta que es un pago a 5 años sin intereses increíble y esa en cuanto la puede rentar esa propiedad yo le dije yo le dije al al dueño de la de la casa pero venga usted va a tener que evitar la plata me convirtió que no la han necesitado que no la han necesitado toda que todo la han necesitado para vivir ajá así yo le dije la fe de ahí y ya eso fue lo que salió y bien así fue el negocio increíble increíble y te te escuché que tienes varios negocios también ahí como cocinándose en distintos niveles también también pregunta que me voy a ir pero bueno en cada vez todo el mundo más contento estaba aquí en la mentoria y pues ya ponemos también todos los clases que ha hecho recién la paz de mentoria ahí yo no hablo casi tanto contigo pero bueno ahí te aprendí con el caso y yo también pregunto y me respondo y todo eso pero me ha ido muy bien así bueno ¿qué ha cambiado en ti con este proceso con la mentoría Néstor? me ha enseñado que la plata no se no se no se no se es de motivo y me ha enseñado hacer números me ha enseñado a manejar mejor a ahogar e invertir lo que me favora y hacer mejores inversiones porque me tiene la falta digo que que es que lo que me ha pero bueno ya conociendo todo lo que he conocido y el negocio cada vez yo siempre que veo un o sea algo algo de la mente no sé alguien diciendo yo decía pero como ahora cuando de ir casa a la venta porque ahí no la entienden y yo me fui a mirar me empecé a mirar y casi en todo en todo el país en todos los lados yo paso vende 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 o sea es cosa de la mentalidad es como cuando no entiendas que van vende 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 y no se hablar no se equivocan todo el mundo se equivoca si no nos equivocamos nos llegamos a los seres humanos y el que se equivoca es el que más aprende pero el que se equivoca levantándose porque si se equivoca y dice que hay ay me equivoqué que pena no puedo más eso tiene que equivocarse uno pero repetirlo repitiendo repitiendo cada vez sin levantarse cada vez sin levantarse todo el que caen todo el que tiene que caer si no nos equivocáramos seríamos con un problema sin sentimientos sin sufrimientos sin nada entonces la 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 es el que no le da miedo el miedo es algo que viene a estar pero no es el problema ya genial que bueno y te pregunto que certeza tienes tú que vas a comprar una propiedad al año no pero al principio uno vive una propiedad al año y eso es mucho pero bueno ya nunca no tiene el lenguaje saliendo todo lo que le da uno puede querer comprar muchos mercados al año pero una al año y después una al año y después créanlo 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 y así puede pero después me puede tener acostumbrado a una al año y la quieren más 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 pues o sea soy como abadismo pero no es abadismo es calidad de vida exacto yo siento yo siento aquí y compro una casa me puedo otra casa más me puedo vivir ahí a tal lugar yo quiero ir a este lugar a París donde con la casa y compro otra casa de paño o otra puedo abadar para tener ese el rey así que tengo exacto bueno y que dice tu familia cuando tu has invertido en bienes raíces como eso ha afectado a tu familia si me como yo le conocí que yo fui a otro a otro en el embajado y ahí fui con mi con mi papá y mi mamá y ahí se quieren entender más del asunto y se quieren estar como bueno viviendo el cierto y ahorita mi familia está imposible con eh tienen un hotel de ese rato y estamos mirando como podemos así mirando una cosa de apartamento y ya como mi papá viene y morir más no empieza de madre entonces pues estamos mirando como iniciamos ya la compra genial bueno Néstor muchas gracias me siento muy orgulloso de ti muy muy orgulloso muy inspirado por ti por tu fuerza por tu claridad porque yo me yo me conecto con ese ser que está hablando detrás de esa de esos desafíos del lenguaje con esa inteligencia con esa fuerza con esa claridad que tienes y yo sé que hoy ha sido una inspiración como lo ha sido seguramente muchas veces para muchos bueno ¿cuáles son tus últimas palabras para para estos inversionistas que están oyendo este podcast? que haga la pregunta haga la pregunta y nunca se confunden nunca se confunden esa es la motivación que me 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 y así como yo, en el deporte, entrenar todo en mi dedicación, dedicación, para tener una dedicación y pasión, aunque gustan, porque si no te gusta, entonces ya le van a decir que no, que no le pueden hacer la fiesta, o le van a encantar las tiendas en el turismo, que ya cantan y no rigen. Y es que si les gusta, van a seguir explorando más alternativas, y así, una reacción como el turismo, siempre van a seguir dándole, dándole, hasta los mismos activos. Bueno, Néstor Javier Ayala, ¿cómo te puede contactar la gente que quiera compartir contigo? Bueno, muchas gracias, Néstor Javier, por tus palabras inspiradoras y por tus lecciones de fuerza y de coraje y de inteligencia. ¿Y a ti qué estás escuchando esto? De verdad, mira, tal vez tú como yo estás pensando, no, es que me siento débil, no, es que soy viejo, no, es que no tengo, no, es que no sé hablar bien, no, es que qué van a decir. Esos, como nos enseñó Néstor Javier, son pensamientos. Que los demás pueden verlos o no verlos, pero si yo me enfoco en mi fuerza, si te enfocas en lo que tú tienes, si te enfocas en lo que tú quieres, si te enfocas en decidir que tú puedes hacer realidad tu sueño, por encima de las circunstancias, es tu poder el que va a determinar tus resultados. Recuerda que lo único que te aleja de lograr lo que tú quieres es un pensamiento que no es cierto. Que tengas un día maravilloso. Gracias por escuchar tu podcast, Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com. Conoce nuestros talleres de bienes raíces, visítanos en Facebook y deja tus comentarios. ¿Quieres comprar propiedades con 30% de descuento o más sin usar los bancos? No te pierdas esta información que tengo en mi canal que te va a transformar tu pensamiento y te demuestra que tú puedes comprar ya propiedades con lo que tienes. Mira, suscríbete a mi canal aquí y activa la campana y observa este video que tengo aquí. Te va a cambiar la vida. Te espero.